¿Qué es el cuento de la sopa de piedra? Es un cuento también, yo lo he encontrado con raíces marroquíes, pero como suele pasar con todos estos cuentos, lo mismo se cuentan en Marruecos, que se cuentan en todo el Magreb, que se cuentan en Europa. La cosa sería preguntarse dónde está el origen de estos cuentos y si son cuentos que forman parte de una cultura mediterránea. Puesto que los mismos argumentos, los mismos giros literarios se encuentran en cuentos clásicos de los hermanos Green, de Anderson, o se encuentran en estos cuentos populares africanos, de cualquier país. Me gusta pedirles a los chicos que se imaginen cómo es la vida cuando todavía no se ha inventado la electricidad y qué recursos tenían entonces cuando todo se hacía con piedras, o se hacía con madera, o se hacían las cosas de barro. Se dan cuenta y lo dicen que entonces la mayor herramienta para transmitir información o para transmitir conceptos, enseñanzas, para transmitir lo más importante es la palabra. La palabra no deja de ser, por mucha tecnología que tengamos hoy en día, la transmisora de la cultura, la transmisora de las cosas importantes. Nunca se va a perder ese poder de la palabra. Sí que podemos perder el concepto de hasta qué punto es importante, así que se puede ir dibujando, pero rápidamente se lo vamos a rescatar en cualquier momento. En el momento en el que tenemos una conversación agradable con alguien, o en el momento en el que hay un cuentacuentos bien hecho, enseguida vamos a volver a sentir que a través de la palabra nos queremos, nos encontramos, nos reconocemos. Nunca se van a perder los cuentos, yo creo.